El organismo del C4 se encuentra en un proceso de migración que, como anteriormente se anunció, en los primeros meses del año estará listo para operar el C5, donde el objetivo es generar mayor cobertura, calidad e inmediatez en las atenciones a llamados de emergencia. Como se mencionó, en los primeros meses del año íbamos a hacer la migración. La migración consiste en ya traernos todo lo que es el conocimiento y las personas. Nosotros como 911, en la migración del C4-C5, no podemos dejar ni siquiera un solo minuto sin recibir una llamada. El proceso de migración constará únicamente de intensificar el personal para ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos y contribuir en la seguridad pública. El edificio ya está, la parte tecnológica ya está, y estamos implementando todavía algunas cuestiones de comunicación en la red LAN, que es en el Estado, y los postes de monitoreo, pero ya estamos en la parte de integración. Esperemos que en marzo o principios de abril ya estemos al 100. Las reglas de operación, así como las atenciones que ofrecen a la ciudadanía de Aguascalientes, continuarán siendo las mismas. La línea de comunicación seguirá siendo 911. Nosotros haremos nuestro proceso totalmente igual. Recibimos la llamada y nuestro protocolo es canalizarlo a las corporaciones correspondientes, que ya van a estar ahí en su despacho, en el C5. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.